Muy buenas noches, son Festerio. Yo estoy tan disueña porque es que antes de empezar yo los voy escuchando aquí a los compañeros que tienen muchísimas ganas de entrar y les doy las buenas noches a ellos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estáis todos al completo. Hoy el equipo al completo. Buenas noches, Jessica. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Jessica, desde el Caribe disfrutando de mis creaciones. Eso iba a decir yo, que me venís todos. Yo sí que estoy en casa al cerrar. Digo, ¿de dónde me viene Miguel? Miguel. Ya has vuelto de nuevo a tu casa, ¿verdad Miguel? Ya estamos en casa otra vez. Ya no hay nada del Caribe. Qué pena más grande, por Dios. Bueno, y el fin de semana, ¿cómo lo habéis llevado? Yo veo a Carlos que viene muy ejecutivo. Vienes muy trabajador entonces, ¿no? Porque te veo muy puesto en el papel. Hombre, claro, es mi gabardina de trabajo. Sin ella no trabajo igual. Además, es el inspector gache, el de San Festa. Es el inspector gache, sí, Raúl. Madre mía, menos mal que los de arriba me dan cordura, porque los de abajo y me vienen, yo creo que un poquito así, como el tiempo, que ha hecho mucho viento. El fin de semana me vienen trastocaos. No, que va, pero que además decía que le hago el relevo a Ana, que siempre llevaba gabardina. Cierto, eso es verdad, eso es verdad. Cierto, cierto. Bueno, chicos, y tenemos que empezar ya con la actualidad de la fiesta. La actualidad de la fiesta es que Carlos, que viene muy trabajador, ha dicho, bueno, pues hoy le traemos malas noticias, ¿verdad? No, pero a ver, yo quiero aclarar algo. Lo que yo voy a decir no quiere decir que vaya a pasar, pero sí que es verdad que Chimo Puig ha adelantado, después de la noticia de ayer, de que los sanfermines podían cancelarse, cosa que el mismo alcalde de Pamplona ha dicho que lo califica desafortunado y que está en el aire. Sí que es verdad que Chimo Puig, presidente de la Generalitat, recordemos, máxima autoridad de nuestra comunidad, que va a ser muy improbable y que es irresponsable hablar de fiestas en el 2021. Con lo cual sí que deja en el aire también las hogueras y posiblemente se tengan que retrasar. En las próximas semanas imaginamos que desde el Ayuntamiento de la Federación nos darán noticias, seguramente no muy positivas. Ahora hay que ver qué escenario se va a dar. Por supuesto que es muy irresponsable hablar de fiestas este año con la que está cayendo, que creíamos que el 2021 iba a empezar un poco mejor, pero a la vista está que los datos están ahí y que tenemos que cuidarnos y hacer todo para que al año que viene, este año, a finales o cuando sea, las fiestas se puedan realizar, pero las fiestas conllevan mucho. Y Javi, este fin de semana los indumentaristas han reivindicado. Cuéntanos un poco y ampliar esta información. Así es. Bueno, pues para poneros un poquito en situación, el tema de la indumentaria ha bajado sus ventas un 90%. Entonces los indumentaristas reclaman a la Generalitat ayudas porque parece ser que se han olvidado un poquito de ellos, así como de otros gremios que ahora después comentaremos. ¿Qué han hecho? Se han unido para pedir esas ayudas y sobre todo para lanzar una campaña para San Valentín. San Valentín es una pequeña fecha señalada para que la gente regale indumentaria, regale tradición. Con el lema, ahí la vemos en pantalla, súper chula esa promoción que están haciendo. Con el lema, este San Valentín, hashtag, regala tradición y no nos rompas el corazón. Así que, pues bueno, es un buen momento también, pues cada uno a su pequeña medida, pues aportar algo. Y oye, pues quedas muy bien con un regalito de San Valentín, una faja, un pañuelo, unas calcetas, unas espardeñas, un broche, algo para tu pareja, quedas muy bien con tu pareja y ayudas a este gremio. Cierto es que tenemos que ayudaros porque, por ejemplo, mira, yo veo mucho las redes sociales de la tienda Mascarada, que está en el plazo y no me confundo, ahora mismo no puedo decir exactamente la dirección, pero lo está pasando realmente mal. Antes de ayer puso un post donde en el mes de enero había recaudado 40 euros. Señores, hay tiendas que lo están pasando muy mal, la fiesta vive mucho, viven muchas familias de todo esto y por favor, unas ayudas para ellos. Igual que hay otros gremios, como son Piroteña, ¿verdad compañeros? Que también parece que son un poco los olvidados. Sí, en cambio, por ejemplo, también, como ha dicho Javi, también ha apuntado a parte de indumentaristas, los propios tejedores de telas que esta semana estamos viendo que están muy activos por redes sociales y que están dando a conocer todas las noticias que hay en los diferentes medios de comunicación, tanto escritos como por internet y que se están dando mucho que hablar esta semana. Entonces, yo creo que algo hay que reflexionar de todo esto porque se nos está yendo un poquito de las manos y yo creo que se está perjudicando mucho a muchas familias y a mucha gente. Claro, está clarísimo que nosotros tenemos que ayudar a estas tiendas, por ejemplo, en el caso de, como os he nombrado antes, mascarada, no conozco a la dueña, pero me llegó al alma leer que le está costando mucho sacar adelante su negocio y su negocio es su familia, el sacar adelante a su familia. Entonces, vamos a ayudar un poco, pero también desde arriba, sacar esas ayudas para que ellos se puedan mantener porque al final se van a cerrar muchísimas tiendas de indumentaria, tiendas de disfraces, tiendas... Por ejemplo, ellos han puesto una oferta de mascarillas. Y hoy él ha leído y digo, qué pena que me da que de verdad que no se les ayude porque al final terminan cerrando muchas tiendas. Vamos a visitarlos y vamos a ayudarlos nosotros, pero desde arriba también. Así es, y no solo ellos, sino que también el gremio de la indumentaria que, por ejemplo, ahí Raúl nos puede comentar algo más, también está sufriendo el que la realidad no los incluya en las ayudas de las restricciones. Justamente, de hecho, esta misma semana han dado a conocer, bueno, se han reivindicado una de las cosas por las que se han hecho sonar ha sido porque el presidente de la Generalitat, con sus consejeros, se dejaron aparte tanto el gremio de la indumentaria como el de los pirotécnicos. Y uno de los primeros en saltar fue los indumentaristas oficiales, por ejemplo, de aquí a Alicante, como son Vives y Marí, fueron de los primeros en saltar ante la noticia y ¿qué quieres que te diga? O dices todos o no digas ninguno, pero quedarte a medias yo creo que también está muy feo porque hay gente que de verdad lo está pasando mal y que no te incluyan en ese sector, afectado es un poco feo. Además, es que todo forma parte de los días de fiesta de tanto de Castellón como de Valencia y de Alicante, todo lo que se trabaja durante un año, todos, o sea, los foguereros, los indumentaristas, los pirotécnicos, todos forman parte para que esos días las ciudades se llenen, se llenen de turismo y se traiga muchísimo dinero a la ciudad, entonces no nos podemos olvidar de ellos porque sin ellos no existirían las fiestas que ayudan a que las ciudades crezcan. Así es, y como estamos diciendo todo el tiempo, pues son familias que lo están pasando mal, así que, bueno, pues a todas las tiendas que podamos, como he dicho antes y como decimos siempre desde el programa, apoyar, ayudar de alguna manera, ahora viene San Valentín, como es la plataforma que están haciendo los indumentaristas o cualquier otro gremio, con un ninot, con algo que podamos echarles una mano para que puedan trabajar en lo suyo. Exacto, así es, pero bueno chicos, nosotros siempre todas las semanas en la actualidad de la fiesta vamos a reivindicar lo que creemos que es justo y aquí estamos para eso, para luchar por la fiesta y para luchar por todos los gremios que también trabajan por la fiesta, pero tenemos que seguir, tenemos que seguir porque son festa, está aquí para entreteneros, para enseñaros un poquito más de nuestra fiesta y bueno Raúl, esta semana has dicho, ¿a quién le toca? ¿a los más peques? A los más peques de la fiesta, pues claro que sí, si la semana pasada tocamos los primeros premios de categoría especial adultos, pues este año, uy este año, esta semana, madre mía como estoy, es que estoy cerrando el año en el trabajo y se me está yendo el 2020 y el 2021. No, pero es que además esto es como decíamos la semana pasada, es el día de la marmota, ya no sabemos si es jueves, si es sábado, si es domingo, si estamos en febrero o qué día es de la semana. También, justo, se junta todo. Así que nada, vamos a hablar hoy sobre los primer premio de categoría especial infantil, así que dentro de intro. Pues si mis compañeros ponen las imágenes que tenemos preparadas, podemos ver abajo a la derecha uno de los primeros monumentos que se plantaron en categoría especial infantil, en 1960 concretamente, de la foguera Hernán Cortés. Ahí lo tenemos en pantalla, uno de los primeros monumentos que se plantaron, en el que pertenecía al distrito de Hernán Cortés. Como podemos ver, al principio los monumentos infantiles no tenían tanta... Así que no eran tan grandes, el volumen que tenían era escaso, así decirlo, estaban más infantiles. El nino, como podéis comparar, era un nino grande, las pequeñitas, para decirlo, no se hacían tanto, sino había como una parte central y cuatro o cinco ninos alrededor y eso formaba parte del monumento infantil que se plantaba en ese tiempo. Luego ya cuando ya estamos en la década de los 80, como estamos viendo, en 1979-1960, ya empieza, por así decirlo, con lo que hablamos la semana pasada del sorianismo, a estilizar, por así decirlo, un poco más los monumentos infantiles y a coger un poco de riesgo y más equilibrio. Aquí, como podéis ver, en las comparaciones entre todos los años, vemos cómo las hogueras van evolucionando y van teniendo cada vez más equilibrio, van teniendo cada vez más riesgo y aun siendo infantiles, tratan de que tanto los niños como los adultos, porque al final el caso es que todos los... el poder, por así decirlo, crear una hoguera para todos los públicos. Siempre que se ve en pantalla, todas las temáticas que hay son infantiles, tienen que ver con educación y demás. Aquí, por ejemplo, podéis ver, como usted tiene en pantalla, el riesgo que tienen un monumento infantil, que a simple vista parece que es sencillo, pero no llega a la exclusión. Vamos ahora a la siguiente pasada, en el que aquí ya empiezan a veces los monumentos infantiles mal luminosos, empiezan a coger forma, empiezan a tener más detallitos pequeños, empiezan a ver, por así decirlo, los detalles internos de la hoguera, temáticos, que son más enfocadas, enfocadas a un tema infantil, e incluso... y en los años 96, empiezan a escuchar tanto temáticas educativas como temáticas. ...contigo y no te entiendo mucho. Mira a ver si puedes tocar un poquito el micro, ¿vale? Porque te estamos escuchando un poquito mal, y es una pena porque nos estás llevando a una época en la que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están en casa, estarán viendo y estarán diciendo, madre mía, qué recuerdos más bonitos y qué transición y cómo han crecido los monumentos infantiles. Y es una pena que no te escuchemos bien porque los estás explicando de una manera que seguro que los más pequeñitos, de esos que ven son Festa Toda la Semana, dirán, madre mía, cómo han evolucionado los monumentos desde allá de 1960 en adelante. Totalmente. Como podéis ver, cuando vemos aquí las agrupaciones, podemos ver realmente el cambio que se ha realizado durante todos estos años. Ahora pasamos ya a la siguiente imagen. Ahí, correcto. Muy bien, muchas gracias. En el que ya vemos cómo el riesgo va aumentando. Como podéis ver, la cantidad de ninots va aumentando conforme van pasando los años. Ya no es un ninot central y cinco o seis alrededor, sino que, por así decirlo, ya no hay un no principal, sino que toda la hoguera en sí es el monumento completo. No hay, por así decir, una figura que destaque. Y una de las hogueras que más quiero comentar fue la de Sergio Gómez, que va a aparecer en breve. Está la de Gallego, pues la siguiente, Sergio Gómez, de Porta de Alacán. Es mi favorita del mundo entero. Del mundo entero, del mundo mundial, ¿no? Del mundo mundial. Porque, no sé, esa hoguera, yo también era pequeñito, más o menos. Tendría, pues, 13 o 14 años. Y se me quedó grabada en la cabeza porque solamente se sostenía toda la hoguera infantil a través de un palito. El palito que vais a mano derecha abajo y salía toda la hoguera. Era como un barco grande y no sé, la tengo como guardada como un buen recuerdo. Es de Sergio Gómez, actual artista oficial del ayuntamiento, infantil. Y nada, si pasamos ahora a la siguiente imagen, veremos el doblete que realizó la foguera Altozano con Sergio Omar que tenemos las dos hogueras de la derecha en el que el distrito de Altozano empezó a ganar los primeros premios y ya llegó la época de la foguera Baberes Antigón que con Julio Monterrubio empezó a ganar el primer premio y luego con el gran fichaje de Iván Tortajada consiguieron tres primeros premios consecutivos y como estáis viendo en pantalla aquí tenemos la segunda ganadora de Iván Tortajada ahora saldrá la tercera la última que ganaron en el 2007 si no me equivoco luego tenemos la del 2018 que ganó Florida Portazgo con a Harajachibu que fue súper conocida y luego el último año ahí tenéis la de Florida Portazgo que es la la actual podemos decirlo porque después de esa no ha habido ninguna otras hogueras infantiles la hoguera del primer premio de categoría especial de manos de Xavi Gómez Xavi Gómez que si no me equivoco y eso es el paso la transición que ha habido desde 1960 hasta la actualidad el cambio que se ha producido en todos los monumentos ¿qué os ha parecido chicos? como han evolucionado han evolucionado muchísimo en colorido sobre todo y viendo las imágenes Raúl haces que también nos vengan a la memoria muy buenos recuerdos porque la última ganadora de Florida Portazgo fue en 2019 un barrio que además es muy colaborador y que cuando gana un premio se llena el barrio de gente y entonces recordar ese monumento y además la cantidad de gente que había en ese momento ahí yo tuve la oportunidad de estar cubriendo el primer premio y además ese recuerdo también es muy bonito porque dices madre mía qué ganas de volver a retomar otra vez la fiesta y saber quién será la próxima ganadora porque vamos los festeos seguimos pagando entonces yo creo que van a haber muy buenos monumentos en la calle esperemos y hablando de pagos Jessica Florida Portazgo puedes destacar como hoguera ejemplar porque siguen pasando las cartillas a todos los vecinos de su barrio cosa que yo pienso que no se debería perder en ninguna hoguera además tienes razón porque hay barrios en los que hay que estirar las orejas sabemos que ahora hay situaciones malas para algunas familias pero hay muchos barrios que los vecinos no colaboran hombre tenéis que colaborar y los negocios también también tienen que colaborar todos aquí es un granito un granito de arena hace una montaña entonces tenemos que ayudar todos pero nos ha encantado mucho Raúl que nos traigas todos estos recuerdos porque al final vamos viendo la transición que han habido en las hogueras en los monumentos y la verdad es que se nota el cambio el cambio de unos años a otros y la verdad es que la calidad de los monumentos son maravillosos que tenéis que decir compañeros Carlos que a ti te gusta mucho esto de visitar hogueras a mi me encanta y es que además las estoy viendo y las estoy recordando a la vez y al final no puedo añadir más que lo que habéis dicho que sí que es verdad que se ha notado una evolución sobre todo en la infantil en la adulta se nota pero es menos evidente pero sí que es verdad que en los últimos años sobre todo de una década a otra hemos experimentado como esas hogueras infantiles han aumentado en volumen o luminosidad se me atragantan esas palabras y aparte mucho más detalle que yo creo que al final es lo que necesitaban y ya no es tanto yo recuerdo las hogueras que cuando era pequeño infantiles allá por los años 2000 yo soy muy joven claro es que tiene que ir recordarlo que erais jovencitos que erais jovencitos que lo vamos a hacer claro por eso yo era más pequeño pero es en los 2000 soy joven los minots eran muy grandes y ahora estamos viendo como ya podemos ver una escala hay diferentes tamaños y es mucho más bonito y yo creo que esa es la grandeta de nuestra fiesta que se ha sabido adaptar a los nuevos tiempos y además a ese arte címero que va evolucionando y que bueno que también se puede sacar todo un máster y un estudio de cómo ha ido pasando los años y cómo ha ido pasando esas hogueras pues Raúl muchísimas gracias porque estamos esperando a ver la semana que viene que nos traes para seguir recordando un poco y bueno Javi ha dicho como que tenemos ganas de plantar hogueras pues nos vamos a traer el traje de faena vamos a seguir con él para qué para esta semana contarnos qué Javi pues un inciso que voy a hacer sobre la sección sobre la sección de Raúl Raúl una vez más enhorabuena por tu sección me ha encantado y bueno pues invitar a la gente que siempre cuando dan los primeros premios nos hacemos referencia o enseguida queremos ir a la adulta pero también es bueno visitar las obras infantiles que han ganado esos primeros premios porque son verdaderas obras de arte obras de arte eso por un lado detalle la luz esa tan bonita que tienen esos detallitos tan chiquititos que a mí me encantan porque oye yo los disfruto mucho también que yo cuando voy a ver todas a Pavera Antigona a la Florida porque yo me hago mi turné también ¿sabes? y me encantan esos detallitos y ver la alegría de los niños pequeños admirando su foguera eso no tiene precio para todos los demás ya sabemos más cerca y de hecho y de hecho Javi lo que acabas de decir que eso es verdad que no lo he dicho hace no me acuerdo exactamente qué año pero supongo que sea 2012 o 2011 no me acuerdo exactamente es cuando se empezó a distinguir el día del premio infantil al premio adulto ya no darlos el mismo día entonces has hecho ahí una buena apuntación que se me había pasado a mí claro que sí además tenemos que apuntarnos nosotros también tomar nota que nos hacemos un recorrido y hacemos un reportaje de las hogueras especiales adultas pero quizás deberíamos de hacer también el de las infantiles a veces es cierto que detrás de las cámaras desde casa no lo ven pero hacer un recorrido por las hogueras especiales adultas nos conlleva 8 o 9 horas de trabajo más el trabajo que hay detrás entonces a veces por tiempo no podemos hacerlo pero vamos a coger fuerza llevamos un año sin fiesta y vamos a intentar que cuando se planten en la calle también visitar a las infantiles ¿qué os parece? en 7 días no dormimos Jessica yo lo tengo claro está clarísimo pero tenemos que seguir compañeros y seguimos con el traje de faena que es que si no no lo aprendemos después llega el otro día de la fiesta y no iremos bien bien vestidos con nuestra indumentaria Javi cuéntanos ¿qué nos traes esta semana? pues hoy empezamos y arrancamos con los trajes de los hombres somos un poco desastrosos a la hora de vestirnos bien lo sabe Dios y bueno pues vamos a empezar a explicar durante las próximas semanas los distintos trajes de hombre y cómo debemos vestirnos y hoy vamos a arrancar con el traje de faena así que como siempre digo mejor verlo que decirlo así que dentro vídeo me encuentro especialmente contento y alegre porque vamos a empezar a hablar de los trajes de los hombres y acompaña como siempre Conchi Benito muy buenas tardes hola buenas tardes Javi vamos a empezar con el traje de faena lo que se le llama o se le denomina zaragüel pero su nombre original es faena como bien acabo de decir ¿a qué se refiere el otro nombre? el zaragüel es la prenda que se lleva vamos los pantalones ¿qué datos curiosos vamos a encontrar en este traje de faena? pues que las prendas son de algodón o de tejidos más mates y menos noble exactamente igual que en la mujer que los pañuelos que llevamos no son de seda también son de algodón precisamente pues para absorber el sudor las fajas tampoco son de seda son de pues lo mismo todo tejidos más mates y más que utilizaríamos en el día a día pues si te parece vamos a empezar como siempre a ver las distintas piezas que componen o complementos que componen nuestro traje y ya entramos en materia así que tomar nota que empezamos empezamos como siempre por calcetas espaldeñas cuéntanos de la espardeña poco hay que decir sí hay que decir que de colorines no vale que pueden ser con la cinta negra con la cinta granate y como mucho azul las típicas espardeñas que usábamos antes blanquitas de tela de loneta con su cordón en negro ¿se pueden utilizar? sí se pueden utilizar lo que no se pueden utilizar no se deben utilizar son las de piel de acuerdo y las calcetas vemos aquí bueno vemos dos ejemplos pero hay muchos más muchísimos más hay que forman espigas listadas que forman cuadritos de colores con el traje de faena entiendo que calcetas bordadas de hombre ni hablamos no, claro pero sí que por ejemplo vemos aquí los gigakames que por cierto son muy cómodos de llevar los gigakames es importante no es una pieza de la indumentaria que sea optativa ¿cómo se sujetan las calcetas si no existen las gomas elásticas? pues con cintas entonces los gigakames es una parte más de nuestra indumentaria masculina si subimos un poco más a la zona de la cintura vemos aquí las fajas las fajas con el traje de faena ¿de qué tejidos son y cómo pueden ser? pues igual son fajas de algodón y pueden ser lisas o listadas llegamos a la zona de la cabeza el pañuelo como siempre que además tenía la función de evitar el sudor sí el pañuelo absorbía el sudor y evitaba la suciedad en el pelo porque los hombres hasta bien entrado el 18 también llevaban el pelo largo ¿en el cuello también pueden en este traje también pueden llevar pañuelos? sí se lo ponían para precisamente cuando realizaban tareas que sudaban mucho precisamente se lo ponían en el cuello para absorber el sudor y luego por ejemplo veo aquí esta pieza que tenemos en la esquina es una cofia para hombre hay una diferencia con las de mujer que son mucho más largas y los alborzos también ¿vale? esto es una cofia de hombre lo mismo una cofia es una bolsa que se utiliza para meter el pelo dentro y protegerlo y luego vamos a ver está claro que los hombres no llevamos aderezos pero sí que vemos distintos tipos de complementos como pueden ser rosarios o escapularios sí estos complementos aunque se pueden poner tanto con el traje de faena como con el traje de mudar y luego algo que yo por ejemplo veo aquí que soy fanático porque me encantan son los relojes de bolsillo algo que recuperamos porque procede también porque es de la época claro sí la cadena se sujetaba al botón y luego se mete en el bolsillito del chaleco que eran de verdad que no eran cosidos como llevamos mucho ahora bueno pues estos son algunos de los complementos pero ahora vamos a centrarnos ya en el traje así que como en la televisión se hace magia pues vamos a hacer un poquito demasiado ¿qué es un zarahuel? pues mira un zarahuel es esta prenda de aquí que a todos los chicos les da mucho gusto sí porque eso parece que nos hemos pasado mucho con el turrón y con todo no 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 las prendas eran muy amplias porque facilitaban el movimiento esto realmente es un zarahuel tiene unas cintas de algodón que se estira y se riza hasta ver hasta ver lo que tenemos aquí ¿qué largo tiene que tener? porque antes eran bastante bastante largos el zarahuel no tiene que pasar de la rodilla como mucho como mucho a mitad pero lo correcto sería por encima de la rodilla pasamos a la faja la faja que bien la veíamos antes bien enrollada en la cintura y sin que se vean los flecos ¿verdad? los flecos van escondidos la faja tenía una doble función que era sujetar toda la parte baja de la espalda y por supuesto sujetar los pantalones entonces esto tiene que ir muy apretado tú que te lo has puesto muchas veces sabes que hay que girar girar e ir estirando bien y se mete por dentro los flecos no se ven y luego por ejemplo vemos la camisa blanca porque el pantalón puede ser blanco o un tono subidito pero no mucho vamos a ver el blanco natural nunca es un blanco óptico entonces se va haciendo más blanco según lo vas lavando es un tono natural lo que llamamos un blanco roto y luego la camisa también blanca por supuesto de manga larga manga larga con cuello perfecto el cuello tirilla es el el cuello ya del siglo XIX ese lo utilizaremos con el traje de blusón que también está contemplado en el regalamento que lo veremos más adelante pero entonces todas las camisas tanto del traje de mudar como de faena tienen que llevar su cuello su cuello sí y luego los chalecos porque nos olvidamos ya en cuanto a chalecos de la típica falda o sea el típico retal de la falda de tu sobrina de tu prima de tu hermana de tu novia de tu hija y de toda la familia hombre los hombres no eran muy dados a llevar unos dibujos excesivamente grandes en los en los chalecos si coincide que la falda de tu prima de tu amiga o de tu vecina tiene un dibujo razonable o que tiene un espolín maravilloso y te vas a hacer un chaleco con él vale pero eso estamos hablando de mudar en los trajes de faena volvemos otra vez a las telas de lienzo o de algodón con estampados pequeñitos o incluso lisos y terminaríamos con el pañuelo en el cuello o en la cabeza de algodón como hemos dicho que ya pueden ser también estampados y de diversos colores pero con colores naturales como siempre ¿verdad? así es bueno creo que este traje tiene muchas más curiosidades así que si te parece conchí vamos a reemplazar a todos nuestros televidentes ser espectadores a que nos sigan la semana que viene que seguiremos conociendo el traje de faena así que son festas son indumentaria no falles regresamos con cosas muy interesantes que esta semana Javi nos has traído y tenía aquí a los doctores que sois unos doctores como dicen en mi pueblo en Orihuela que no paraban de hablar y de cotillar y esto porque se pone así a mí es que se me mete por allá a ver Raúl ¿cuál era tu duda? mi duda mira una es el calzón yo siempre al final acabo metiéndose por dentro del pantalón así que el calzón llega un momento en que ni me lo pongo porque se mete para dentro que sí que tiene una tirita y todo lo que vosotros queréis para hacer un nudo y demás pero yo voy andando y eso al final entra para dentro eso es punto número uno y luego Javi te quería preguntar sobre el nudo este de que parece como una cordata porque yo por ejemplo nunca me lo he puesto y no sé si es obligatorio y a lo mejor lo estoy haciendo más no, no es obligatorio el que sí que es obligatorio es el pañuelo de la cabeza siempre independientemente de que llevemos un pañuelo en el cuello el de la cabeza sí que es obligatorio el del cuello vamos a ver era para también para el sudor para protegerse un poco del sudor pero no es obligatorio ah pues mira chicos y también enhorabuena por tu sección sabes lo que me están diciendo que enhorabuena por tu sección como dice Raúl pero obligatorio obligatorio es irnos a publicidad así es que compañeros nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y regresamos con todas las dudas que queráis chau